Aquí tienes una lista de los 5 primeros pueblos más tranquilos y relajantes de España, junto con breves comentarios sobre por qué son tan especiales. Cudillero, Asturias. Situado en la costa norte de España, Cudillero es famoso por sus coloridas casas de pescadores enclavadas en acantilados. Su ambiente tranquilo y su hermoso paisaje marítimo lo convierten en un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza natural. Altea, Alicante. Este encantador pueblo blanco se encuentra en la Costa Blanca y cuenta con calles adoquinadas, casas encaladas y vistas impresionantes al mar Mediterráneo. Su ambiente tranquilo, sus galerías de arte y sus acogedores cafés lo convierten en un destino ideal para aquellos que buscan paz y serenidad. Ronda, Málaga. Ronda es famosa por su impresionante ubicación en lo alto de un desfiladero profundo. Sus vistas panorámicas, sus históricos monumentos y su ambiente relajado lo convierten en un destino perfecto para disfrutar de la tranquilidad del campo andaluz. Cadaqués, Girona. Ubicado en la Costa Brava, Cadaqués es un pueblo pesquero pintoresco con calles estrechas, casas blancas y aguas cristalinas. Su belleza natural y su atmósfera tranquila han atraído artistas y viajeros durante décadas en busca de inspiración y descanso. Frigiliana, Málaga. Este encantador pueblo blanco se encuentra en las estribaciones de la Sierra Almijara, ofreciendo vistas panorámicas de las montañas y el mar Mediterráneo. Con sus calles empedradas, sus coloridas macetas de flores y su ambiente relajado, Frigiliana es el lugar ideal para sumergirse en la tranquilidad del campo andaluz. Con el verano a la vuelta de la esquina, no hay mejor momento para planificar una escapada tranquila y relajante. Descubre la belleza y la serenidad de España en estos encantadores pueblos que invitan a perderse y desconectar del ajetreo diario. Desde las coloridas casas de pescadores en los acantilados de Cudillero hasta las vistas panorámicas de rondas sobre desfiladeros profundos, cada uno de estos destinos ofrece una experiencia única para sumergirse en la tranquilidad del campo español. Prepárate para perder la noción del tiempo y recargar energías en estos rincones pintorescos antes de que llegue el verano.